El Gobierno del Cambio, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, llega a las zonas más vulnerables y alejadas del país, llevando atención básica y especializada a más de 5.500 personas en la costa pacífica, por medio de un buque hospital que visita las poblaciones del litoral pacífico, dando 1.900 atenciones en la cuenca del río Yurumangui, 3.600 atenciones en Puerto Pisario y Río Cajambre, beneficiando a las familias con medicina general, odontología, psicología, laboratorio clínico, ginecobstetricia, pediatría y nutrición, y capacitaciones comunitarias en higiene, planificación familiar y hábitos saludables. Salud en las regiones. Ministerios de Salud y Protección Social